Bienvenidos al canal, aquí estamos para despedir las stories de Playstation 3 y la verdad que es una pena, es algo increíble que cierren las stories y que nos quiten los juegos que tengamos y que ya no los podemos volver a descargar quiero que esto veáis que esto no es cuestión de dinero, que yo no creo que sea por dinero porque los enlaces están, los juegos ya no los rebajan, los juegos ya los quieren quitar y es porque van a hacer un nuevo servicio van a hacer un nuevo servicio donde se puedan pagar los juegos de la Playstation 3 que ya tengamos en físico de juegos físicos, van a crear un servicio, Playstation Now o algo así que ese servicio ya existe, pero van a añadir otra cosa con más juegos no sé qué harán, no sé qué harán, pero es que yo creo que nos quieren ya saben un servicio en línea, por streaming y ya por fin cobrarnos lo que ya tenemos en físico esto para mí es una tragedia, aquí tengo la PC TV Retro compatible le tengo puesto un disco duro SSD, de verdad que me funciona perfecto es muy difícil encontrar una Playstation 3 que no se ha sido pirateada pero yo por fin la he encontrado y aquí tengo mi cuenta por si me queréis añadir, yo también jugaré aquí, jugaré en la Rata Compatible también jugaré en la Pirata y también en la Playstation Store, por ejemplo se le puede sacar los juegos, se le puede sacar los juegos en PKG lo que hace el pirateo es poder ejecutar los juegos quiero insistir que esto, si hiciera la Playstation Store van a cerrar, van a caer todas las tiendas estas que hay para hack para ejecutar el gen, ejecutar el... sabes, las tiendas de juegos de PS3, las tiendas que hay en el hang, en el gen y son tiendas que depende de estos recursos, depende de que el Playstation Store está abierta porque lo descarga desde ese servidor y ya así lo podemos ejecutar vamos, si cae esta tienda, caen todas estas, todas, todas y aquí voy a tener un vídeo de cómo instalar la licencia la verdad hace mucho tiempo que hice lo de la licencia y es para, sabes, para poner toda la licencia de PS3, todos los juegos de PS3 lo puedes poner y ya solo queda instalarlo, lo instala con la tienda, lo instala con PKGI y ya puedes jugar los juegos que quieras, la verdad es que está bastante bien eso y la verdad es que es una pena, una pena lo que han hecho porque no se van a limitar solo en eso, van a cerrar los servidores como he dicho, van a cerrar online, van a cerrar todo y al final todo será de pago, todo será de suscripción por Playstation Plus y no será como antes la verdad es que la PS3 me ha tocado mucho sabes, está toda mi adolescencia con ella jugando, viciándome y esta no es mi Playstation 3, la primera pero la primera estaba quemada y la segunda, la pirateada imaginaros como estaba quemada, quemada, por tanto tocar el juego por tanto tocar las cosas y si me queréis añadir, aquí para jugar en PS3 en PS4, en PS5, en todas las consolas que queráis yo tengo todas y también tengo la Playstation TV es una muy buena consola, van a cerrar también las stories de PS Vita pero yo, la verdad es que yo las de PS Vita no no estuve tanto comprando juegos no estuve tanto comprando juegos vale, aquí tenemos las stories voy a meterme las stories ahora que veis que todavía funciona tengo ahí juegos comprados tengo algunos comprados solo vi que compré el God of War Ascension y tenía otra cuenta que me la quitaron me la quitaron porque usé temas de pirateo y temas de cosas y al final me quedé sin juegos ya explicaré en otro vídeo lo que me pasó con eso mira, es que lo que veáis que funciona perfecto la cuenta destacado, rebaja que ya no hay nada es que aquí están todo aquí están todo y todo lo bueno y aquí están mi descarga lo que compré lo que dejé de comprar y nada play play servicio el God of War Ascension escenario de Resident Evil 6 que también es un juegazo la verdad es que yo lo disfruté en su tiempo me saqué en platino y aquí está el God of War Ascension que no lo puedo descargar porque mi PS3 no tiene bastante espacio y nada, era solo para decirlo era solo para aclarar que es lo que está pasando que no es porque la tengan que cerrar porque nadie esté o lo que sea que quieren hacer un servicio de pago donde pagues al mes por jugar estos juegos y ya estos desaparecerán y tienes que pagar una suscripción para jugar ¿sabes? como sacar dinero sacar dinero de una cosa que ya está resfrieta ya está quemada pero la verdad es que a veces compensa a veces por ejemplo el juego que sale de la de la PS3 o de la PS2 en PS4 eso se vende muy bien y piensas que algún día podrás tú descargarlo gratis con temas de hack temas de zen y nada era para no es una despedida de la consola es solo para decir que es solo para decir que esto es una continuación van a por fin ya se pueden piratar todas las PS3 van a hacer van a cerrar las gestores y yo creo que por fin se podrán acceder a otros servidores donde podemos descargar los juegos creo yo creo yo pero no sabemos ya esto se cierra en julio si no me equivoco julio y la de la de PSVita en agosto y nada espero que os haya gustado y nada más en el próximo vídeo añadirme a PSN en el próximo vídeo conmigo aquí